Música Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí en... Eligiendo mi destino en moto Un video que no solemos hacer pero que siempre nos da mucha curiosidad y tenemos la oportunidad de compartir en este caso es un unboxing de un nuevo producto. Adelante la propietaria del producto y le vamos a dar el honor de que lo abra directamente. Mientras tanto le contamos qué lindo e interesante que es cuando nos vamos a comprar algo compartir esa experiencia porque tal vez vos estés buscando el mismo producto y te sirva. Exacto. Así que bueno, nos lleváramos a ver mientras Pilarita va abriendo su supercaja que está re ansiosa porque de hace rato la estamos volviendo loca. Te esperes que vamos a filmar todo. Podríamos dar un curso de... Ansiedad. Cómo calmar la ansiedad. Obviamente que cuando quitemos el nylon se va a poder observar de qué se trata o al menos la marca. Exacto. Estamos hablando de la empresa Hock, una empresa argentina que hace muchos años realiza distintos productos de seguridad. Exacto. Y bueno, pero no lo voy a contar hasta que no desempaquete y abra la caja. Que está bueno eso porque es de producción nacional pero con calidad internacional, al menos así dicen ellos. Exacto. Vamos a ver después en el tiempo cuando se ve... Sí, sí, el producto. Sí, cuál es su calidad. Por el momento, lo primero que percibimos cuando recibió la caja es que no es pesada. Así que... Viviano es... Quienes decir mucho con respecto al casco. Vamos a ver... ¿Será un casco vos decís? Sí. Acá hay alguna indicación, venía un sticker que dice... Hock RS1, negro brillante 58 y bueno, nada más. Veamos, veamos qué bien adentro. Esta compra se hizo por Mercado Libre. Exacto. Costo actual en la Argentina, estamos en el mes de mayo de 2022. Y el costo es de... 7600 pesos. Ok. Aproximadamente. Bueno, así llega el casco a nuestra casa. Viene en su funda. En una funda y ahí tenemos el casco. Así lo recibimos. El casco fue comprado el día... Viernes. Viernes. Y llegó el día martes. Así que bueno, bien Mercado Libre porque además es justo Hot Sale. Este casco no estaba en la promo de Hot Sale, pero llegó rápido, que sea todos los pedidos que se están despachando. A primera impresión, hermoso el casco. Sí, se ve hermoso. Tiene para el costo del respiradero de acá. La ventilación. La ventilación, perdón. Y acá es muy importante porque tiene certificación del INTI y normas IRAN. Ahí están los nombres de cada reglamentación y legislación. Este casco lo... Estaba homologado. Estaba homologado y cubierto en Argentina. Y a su vez aquí hay un código QR que dice conoce más sobre tu casco. Lo pone el fabricante. Así que bueno, pueden escanear con sus celulares y saber más sobre este casco. Exacto. Así que bueno. Si lo damos vuelta tenemos una banda reflectiva. Está muy buena. Obviamente aquí debe estar el manual de instrucciones y cómo se usa el casco. La fecha de fabricación, 11 de marzo del 2022. ¡Ay, me dio un calco! Yo sabía que... Las calcos. Y adentro, ¿qué te parece? ¿Cómo está confeccionado, Luz? Sí, está... O sea, es bien acolchonado. Tiene la mentonera acá de este lado. ¿Lo aprobas? Sí, totalmente. ¿Peso? No pesa nada. Este no es rebatible. ¿Querés traer la balanza y lo pesamos al casco? No, lo pesamos. Buenísimo. ¿Te botiste tara? Sí. Bueno, vamos a ver si pesamos el casco. De alguna manera lo vamos a hacer. Saca la mano. Vamos a ver cuando pesa la bajita. Pon el casco. Y vamos a intentar tomar el registro del pueso. Un kilo trescientos. Un kilo trescientos. Bueno, no menos importante saber el peso que van a recibir nuestras cervicales. Exacto. Exacto. Tiene la hebilla. Para ajustar el casco, sí. Muy linda. Y he visto ese mismo sistema de seguridad en otras marcas. Es muy bueno. Muy bueno. Es solamente estirar esto, se sube y sale totalmente. A ver, abrúchalo, Luz. ¿Cómo sería cuando te colocás el casco? Para cortar sin levantar. ¿Y para sacar? Para sacar. Liberamos. Liberamos y sale. Muy bueno. Tiene para ajustarlo. Y para estirarlo más. Así que bueno, esta es la presentación del casco Hawk RS1. Pero qué mejor si lo hemos puesto en la cabeza de Larita a ver cómo quita. La tengo. Bueno, la primera vez que nos ponemos un casco no le sacamos los stickers ni nada, por si hay que devolverlo. Y vemos cómo le asienta el casco. Levantamos el visor. Y le preguntamos a Larini. ¿Qué te parece cómodo? ¿Cómo te va el casco? Está bueno. Bien a la cabeza, no se mueve, que eso es muy importante. El casco no tiene que ir bailando, tiene que ir bien a la cara. ¿Se ve? ¿Cómo no? Cómodo, sí. Y en la parte de atrás vemos el reflectivo para cuando vamos en moto. Está muy bueno. Bueno, Larini, gracias por dejarnos filmar y compartir el casco para otros usuarios. Ojalá también les sirva a ustedes. ¿Y qué más podemos agregar en este video, Luz? ¿Alguna otra cosita? Sí, nunca olvidarse de ponerse el casco antes de subir a la moto. Siempre, siempre usar el casco al circular en una moto. Esto nos salva vidas. Es muy importante. Es una norma legal en Argentina y en casi todos los países. Exactamente. Pero lo más importante es que nos cuida nuestra cabecita. Así que, por favor, usen casco. ¿Nos despedimos? Nos despedimos a todos. Gracias por visualizar este video. Buena vida. Y muy buenas rutas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.